El día sábado festejamos con mucha alegría el aniversario 40 de Comunidad Cristiana de Puebla en San Baltasar. El pastor Mel Davis nos bendijo con una palabra poderosa y refrescante. El motivo de este festejo fue el ungimiento de nuestros pastores Gabriel y Gaby Borja. También pudimos honrar a los pastores Enrique y Su. Dios tiene cosas grandes para esta iglesia, donde honramos el pasado, amamos el presente y abrazamos el futuro.